Pasando el panorama educativo, mientras algunos colegios ya están pensando en las inscripciones para el próximo ciclo escolar, quienes planeaban estudiar magisterio aún deben esperar qué pasará con el pensum de esa carrera. A la fecha no se determina qué pensum de estudios utilizarán los jóvenes que tienen contemplado seguir la carrera magisterial en el ciclo escolar 2013, tomando en cuenta la propuesta de cambio que se discute en la cartera de educación y que los estudiantes normalistas han rechazado. Sin embargo, por la fecha algunos colegios ya están en el proceso de venta de matrículas, por lo que la ministra recomienda que no sólo se preinscriban. Ya hay colegios que se han comunicado con nosotros, con quienes hemos quedado, en qué es lo que vamos a hacer, con algunos de ellos lo que hemos hablado, es que esa es una preinscripción, lo que les pediría a todos es tiempo para poder analizarlo y poder tomar esa decisión. Mientras tanto, para finales de este mes se tiene contemplado que el despacho haya revisado la propuesta para la carrera de bachillerato con orientación en educación y posteriormente continuarán la socialización con los diferentes sectores hasta que se determine qué ruta se va a seguir. Gracias.